Un día, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a tener una historia de un hombre que se llama... se llama... se llama... se llama... se llama... ¿Estabas de aquí en Juan? Jesús... Jesús está pasando... cerca de su ciudad... su casa... ¿Y él no va con un grado? ¿No va con un grado? ¿No va con un grado? ¿No? ¿Estaba con un grado? ¿Un grado? Sí, sí. ¿Qué? Antes de decir... ¿Un grado? ¿Un grado? ¿Un grado? ¿Un grado? ¿Sí? ¿Y él no va con un grado? ¿Qué? Dios... Jesús... ¿Aquí no nos va con el grado? ¿Qué? ¿El grado? ¿Cómo está preparado una mala? ¿Quién es un grado? ¿Se ha hecho un grado... ¿Qué ha hecho un grado? ¿Cuál es un grado? ¿No es un grado? ¿Estamos preparado otra vez... ¿Qué le ponemos? ¿Sí? ¿Qué es la vida? una imagen de un hombre saqueo y va a subir un palo ¿Algún de vosotros? ¿Muchas te acuerdan? El hombre de un palo que se sube un palo y una llama ¿Sí? ¿Está maldificio? ¿Algún de vosotros te acuerdas? No ¿Mayorna te acuerda? ¿Sí? ¿Acá? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? ¿Es un palo? ¿Sí, cómo? Antoel Azul y Papá Jesús Y tengo tres palabras de la manera que vamos a pasar Vamos a decir tres palabras Jesús avisa algo saqueo Con Antoel Azul y Papá Jesús Jesús avisa saqueo algo ¿Qué dijo Jesús avisa saqueo? Satanás a la voz, a su hora de la abierta se acabó. Cuando se llevan a la palabra y se llevan a la ponte, y por su nombre Jesús, cada vez se callen a su casa. Y no es Jesús atreva, no, no, en su casa es Jesús atreva en vida y en mente, esta cambia en vida y en mente, si no está aceptado Jesús, si no es de vida Jesús, si no está aceptado en su vida y en vida, ahora está creyendo el corazón, la creyendo en vida y en mente, la cambia en su vida. Jesús, la cambia en vida y en este, y ahora la creyendo en la creyendo se activa, la cambia en su vida. ¿Qué cosa que va a hacer después? Se activa a la pisa Jesús. Él abre, el ángel de una repobre normal, lo da a la pisa, me trae una mitad de que viene y mi cosa, me trae una mitad natural, es el pobre. Y la pisa, si me, aquí está algo de mujeres, me trae un mes, cuatro días más. ¿Cuántos días? Cuatro días más. ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más? Eucaristía, la culpa de Cristo, que vayan a estar preparando por su casa, para Jesús 30, de por su corazón. Y por de ahora, aquí, un antiguo dice el Señor, y visitame a mi casa. ¿Sí, como un antiguo dice Jesús? Y visitame a mi casa. Abre, porta, dame Jesús, para Jesús 30, en la casa. En tres palabras, en nuestra vecina, tres palabras, que te ayuden a los cómodos, ¿eh? Pero en palabras, busca, busca. Saqueo, ¿tabas a buscar? Jesús. Pero también Jesús, no me da la mesa, como a mí, también, busca, es una cosa, perdí. La primera palabra, busca, Jesús, David, busca-nos, salva-nos, y también, Saqueo, abatá, busca, Jesús. En dos palabras, la busca, salva-nos, 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 David, salva-nos. Y Jesús, búscanos, Jesús, David, salva-nos, tú nos salva, salva-nos, y nos pico, dice, Señor, vení, Esther, y vos, ayudad, si tienes problemas en la casa, o majona, o camina, o no, nada, nada malo, y voy a dormir mal, y nos pico, dice, Señor, Jesús, también, ven, salva-nos, bien, buscanos Jesús también en dos palabras ya prometa busca saqueo te mandamos a Jesús Jesús te mandamos a saqueo y otra salva a Jesús también salva a Jesús y en un segundo mandado que saqueo hace Jesús ayuda a él y se estima obviamente en tres palabras da amor el año que nos asiste amor para Jesús y para Torejo el año que nos asiste amor para Jesús y para Torejo la fecea de la Bisa se nos pide mitad de mi viejo y también con esa página y sin día sacado por la niña de mitad con el pecho cuatro días más y sabe que es lo que nos quema lo que Jesús quema nos hace promete busca Jesús y ahora Jesús también que te ayude a nosotros sal para su y te ayude a nosotros para nosotros y más amor para Torejo tres palabras que nos puede repetir a los cabalos bendicados nueve palabras da busca ¿quién y dos palabras da? sal sal ¿tiene tres? sal obvio así el deseo de Dios amor de Cristo nos 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 tiene cantí cariños aquí hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias.